Son las 6 de la mañana y este es un alístate conmigo aquí en Miami. Chicas, el día de hoy me voy a estar alistando porque me invitaron para hacer un podcast. Sí, mi primer podcast. Se preguntarán qué hago en Miami en este momento. Y si no lo saben, vayan a ver mi canal de vlogs porque les estoy contando mi día a día. Se supone que este podcast es a las 8 y 30 de la mañana y es por eso que me levanté muy temprano para poderme alistar con calma. Yo les voy a estar contando lo que me voy haciendo porque sinceramente es un maquillaje bastante sencillo el cual me permite poderlo utilizar con cualquier tipo de vestimenta. Cabe mencionar que aquí en Miami hace muchísimo, muchísimo calor así que los maquillajes sencillitos son los mejores en este momento. Comencé entonces planchándome la ceja con un gel para dejarla súper tiesa, ya saben. Para hacer este efecto lifting y luego de eso comencé a trazar pelitos o mejor dicho, líneas que parezcan pelito con ayuda de un pincel y una sombra. Más o menos así fue como me quedaron y después de eso ya comencé con la preparación de piel. Ya les había comentado que esto es súper sencillito. Sin embargo, sí me tuve que aplicar una tinta de base que ya contiene protector solar porque créanme, estaba haciendo demasiado calor y sí, yo iba a estar expuesta al sol después. Si me ven algo pensativo en este video, créanme que es por el outfit que yo no tenía en ese momento. Fue sorpresiva esta invitación para el podcast. Simplemente vine para unos cortos días aquí en Miami y no me traje nada de ropa así que tuve que improvisar después, ya ustedes lo estarán viendo. Entonces, seguido de el protector solar, me puse mi base. Poco a poquito, desde la parte del centro hacia afuera. Ahora, un día antes sí me fui a la playa y andaba bastante rojo, ustedes lo pueden ver ahí. Pero bueno, ya saben chicas, la emoción del primer podcast, esta invitación. Yo la verdad me levanté muy temprano porque para mí era muy emocionante y tengo que ser honesta, aquí estando muy pocos días en Miami han pasado muchísimas, muchísimas cosas que nuevamente las invito a mi canal de vlogs para que ustedes puedan ver ese día a día. Aquí ya comenzó a amanecer, ya comenzaron los rayitos del sol a salir. Yo no estaba segura si aplicarme más base o no, pero decidí dejarlo tal cual. Ya que se estaba viendo bonita la piel y créanme que en este 2024 mi piel ha sufrido muchísimos cambios, desde muy seca, muy grasa, incluso con espinillas. Y estuve probando muchísimos los productos de skincare, ustedes saben que yo soy adicta a eso. Pero algo que me ha mejorado muchísimo la piel son la rutina que tengo con Totémica. Totémica ha hecho que mi piel luzca humectada, hidratada, incluso súper tensa. Hasta muchos de los productos lo utilizo como primer antes de mi maquillaje. Créanme, es una maravilla. Se los voy a estar poniendo en la cajita de información para que puedan ir corriendo a verlos y si es posible puedan adquirirlos. Por cierto, tenemos un código de descuento para todas ustedes. Ya lo saben, no vayan a olvidar de pasar por la cajita de información. Después de pasarme la base, paso a aplicarme lo que es el corrector más clarito. Ya saben, chicas. Y lo aplico en la parte de las ojeras, en el centro de la nariz, un poquito en el mentón, en medio de la frente un poquito y también lo utilizo para ponérmelo ya, ya, ya en los párpados. Después de eso, mis chicas, retoco un poquito los párpados para poderme aplicar lo que es el polvo translúcido. Utilizo este muy, muy finito que es de la marca Karlsland. Esto lo aplico ya, o sea, sin hacerme biking ni nada. Simplemente a toquecitos nada más, poco a poco, para sellar este maquillaje. Ahora sí, voy a pasar a darle color rápidamente a mi carita porque color, creo, en este punto es lo que necesitaba. Vámonos entonces con el bronzer porque aquí no me puse contorno, la verdad. Quería simplemente estar súper, súper bronceada. Y sé que me lo van a preguntar, yo me llevé un kit muy, muy pequeñito, muy pequeñito para Miami. O sea, con lo básico, con lo básico como para hacer este estilo de maquillaje nada más. Así que no tenía color, no tenía otras paletas, no tenía nada más que una paletita súper chiquita que llevé. Y la verdad, me funcionó, me funcionó, chicas. Porque creo yo que este maquillaje que yo me voy a estar realizando hoy es como para utilizarlo con diferentes estilos. O sea, de ropa, de outfit, ya sabes. Así tú quieras utilizarlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Por ejemplo, aquí me puse el bronceador en toda la parte ahí del contorno del rostro. En la parte, en los laterales de la frente, en los laterales del pómulo, en la parte de abajo también. Y también utilicé este mismo bronceador para pasármelo en todo el ojito. O sea, en todo el párpado, ¿saben? Poco a poco, con ayuda de esta brochita, que también me la traje. Y es una de mis más viejitas brochas, ¿eh? En la que me sirve muchísimo. También puse un poquito, ya con otra brocha, en la parte inferior del párpado. Y así más o menos va quedando mi look de ojos. O sea, chica, no te compliques. Lo puedes hacer todo con un bronceador. Le puse un poquito más de intensidad. Porque yo cuando me vi al espejo dije, ¡ay no! Le falta un poquito, un poquito más. Así que aumente la intensidad en la parte de abajo. Ya utilizándolo con una brochita más chiquita. Que, pues ya saben, remarca un poco más el color, ¿verdad? En toda la línea de las pestañas. El rubor no se discute. Sí o sí tiene que aplicarse. Y obviamente las mejillas tienen que estar súper, súper saturaditas. Le puse un poquito. Y luego de eso comencé a hacer mi delineado. Yo quería un delineado bastante sencillo. Lo puse desde la mitad hacia afuera. Muy delgadito, pero a la vez también alargado, ¿saben? Como para hacerte esos ojos así como más, ya saben, más seductores, más sensualones. Así como ustedes, más gatunos. Máscara de pestañas necesitamos sí o sí antes de aplicar las pestañas. Y aquí, créanme chicas, que estoy utilizando unas pestañas que no les voy a decir cuáles son. Ya ustedes lo van a saber después. Pero son una de mis favoritas. Miren eso nada más. Miren cómo estas pestañas ya nos cambian. O sea, la mirada. Se ve mucho más bonita, mucho más foxy. Ay no, se ven hermosísimas. Para mí, son una de mis favoritas, como les dije. ¡Vean qué hermoso! Ahora sí pasamos un poquito más de máscara de pestaña en la parte de nuestras pestañas inferiores. Y rápidamente nos pasamos a los labios. Yo tenía aquí este lapicito que con este me delineé. Y también a la misma vez puse completamente el color en todos los labios. A mí me encanta mucho, 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 mucho este color. Es de Beauty Creation, por cierto. Pero dije, no, no, no. En este calor esto se me va a salir. Así que lo voy a estar sellando para convertirlo en un labial líquido mate. Así como ustedes lo escuchan. Y me puse un poquito de sombra encima de este labial. O mejor dicho, un poquito de bronceador. ¿Ven qué todo se hace con el bronceador? Ya está mi maquillaje. Disculpen aquí mi bostezo de sueño. Pero ya eran como las 7 de la mañana. Y yo seguía con sueño, chica. Bien, mis amores. Así es como me quedó. No me dio el tiempo para peinarme. Así que me hice este chonguito moñito. Que ya saben, siempre salva. Siempre ayuda, chica. Y aquí mostrándote el único outfit medio decente que tenía yo en la maleta. Mil disculpas, pero no había otra cosa. Bien, yo llegué ya al podcast. De camino más o menos unos 40 minutazos por ahí. Aquí me está saludando el chico de producción. La verdad que el escenario estaba increíble. Por aquí Yuli que me iba a hacer completamente esta entrevista. Súper bonito. Todo salió espectacular, chicas. Me sentí como si estaría hablando con ustedes así. Tal cual. Muy, muy a gusto. En confianza. Me encantó. Así que si te gusta a ti, obviamente déjame tu huellita de amor. Suscríbete a este canal. Y comenta si quieres más videos como estos. Te mando un beso totote coqueta. Mua.